bien vamos a ver cómo poder ingresar a una conferencia una videoconferencia programada por el profesor las cuales son por la tarde en nuestro classroom vamos a ver todas las clases luego vamos a ir por ejemplo a esta que está programada razonamiento matemático al curso específico acá tengo una cuenta abierta como alumno para verlo y ya por ejemplo el profesor ha programado que el viernes 29 de mayo habrá una videoconferencia mediante el google mic que es igual que el zoom si es que alguno ha utilizado ok entonces para ingresar acá voy a ver a la vuelta igual que esto voy a ir a la sección de como alumno como si fuera un alumno solamente tengo que dar clic en el vídeo no bueno en este caso como yo no tengo cámara que me va a salir eso no pero a ustedes los que tengan cámaras y les va a aparecer que va a aparecer acá su imagen como usted va a unirse como alumno tiene que poner la opción solicitar unirme no y te va a salir esta opción te unirás a la llamada cuando alguien te permita entrar y así va a estar dando vuelta hasta que el profesor se dé cuenta que ya estás entrando y acepte tu invitación ahora me voy a poner en la cuenta de profesor es esto el profesor va a hacer lo mismo que tú va a ingresar asumir le va a salir un problema la cámara porque estoy usando el mismo equipo pero que yo a poner unirse y él como profesor si va a aparecer y mira ve cuando el profesor ingrese va a aparecer guillermo delgado una persona general dominio académia ver policía leones quiere ingresar no entonces cuando él me dé admitir ya yo voy a ir a la pantalla del mic del alumno que soy yo y ya voy a poder verlo al profesor obviamente acá voy a ver su imagen pero como yo como estoy hoy entrando como un profesor no tengo cámara solamente me va a aparecer el loco ustedes al profesor si lo van a poder ver cuando él se conecte desde su casa obviamente regla número uno para los alumnos su micro tiene que estar desactivado hasta que el profesor no indique en qué momento lo tienen que activar para alguna intervención número dos al ver la lista está completamente prohibido eliminar o sacar a alguno de las personas del grupo es una regla que va en contra de las buenas costumbres de una videoconferencia ese alumno será penalizado y se le suspenderá cinco días de clases sin acceso a la plataforma entonces hay que tener mucho cuidado respetar ingresar y seguir la videoconferencia con tranquilidad la videoconferencia es muy sencilla tienes tres botones colgar la llamada compartir vídeos tuvieras cámara y activar el micro en este caso le damos clic acá y bueno este caso no 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 me lo detecta porque estoy grabando está esta presentación pero a ustedes si les permite si tuviera un micro conectado tiene que tener un micro conectado o si lo hacen desde el celular de la misma manera entonces dan clic ahí se activa su micro y esperan que el profesor les dé obvio cuando el profesor es de la indicación que lo active si no tiene que estar desactivado para que no se escuchen los audios de los alumnos sino el audio del profesor una vez acabada a la clase le dan clic en colgar y listo la videoconferencia terminó da una valoración y listo no término regresan a su clase y comparten cualquier otra información adicional ok hay que tener mucho cuidado porque este link ya está activo usted puede ingresar como ingresa ahorita pero no haber nada porque obviamente el profesor todavía no ingresado el profesor va a ingresar cinco minutos antes de las tres que comienza la clase para irlos espera esperando y que ustedes se vayan uniendo ya que la clase comienza tres en punto así que yo le recomiendo que ingrese perdón unos cinco minutos los diez minutos antes ok ahí puede aprovechar para hacer preguntas del profesor alguna conversación pero tres en punto los micros tienen que estar desconectados para que el profesor comience su clase ok no es obligatorio que tengan su cámara pueden estar como en el caso mío que estaba solamente mi nombre no hay necesidad de activar cámara lo importante que si tengan un micrófono o desde el celular directamente su audio sus auriculares para poder conectarse bueno chicos es porque esto es todo por hoy este espero que les vaya bien ahora en las clases de reforzamiento en vivo que ojo el reforzamiento lo que hace es tener al profesor para alguna consulta una duda y más que todo para desarrollar ejercicios ok porque hay un mito muy grande que si es mejor en vivo no no es una mezcla de ambos pero primero tenía que darse la parte teórica lo que se estaba exponiendo para poder hacer los reforzamientos no tenerlos ustedes desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde en una clase en vivo no es porque no es lo ideal porque es un consumo de recursos innecesarios que ahorita no estamos para malgastar no internet etcétera y el tiempo entonces ustedes con las clases que ya se les ha colgado acá tienen el material a disposición por completo recuerden usted puede ingresar a cualquier clase y volver a ver la clase que ha hecho el profesor cuantas veces sea necesario no estos estas clases de reforzamiento se están comenzando directamente con números porque sabemos que números hay que practicar hay que ver información consultar algunas dudas pero en letras creo que no es necesario aún aún así se van a hacer dentro de un par de semanas pero éste tienen que estar siempre atentos a la clase y repetir cuantas veces sea necesario la clase para poder hacer el material para poder cumplir con las tareas y también para poder aprender recuerden que estamos en un nuevo sistema la situación mundial amerita eso y obviamente tenemos que poner todos los esfuerzos porque el sistema no ha parado no ya hubo comunicados en él en la escuela de que la promoción va a salir antes de tiempo y obviamente los procesos de admisión se están acelerando porque el estado necesita más policías entonces por favor pongan de su parte cumplan las normativas de google me y nos estamos viendo muy pronto cualquier duda cualquier interrogante pueden hacerla directamente a mi persona oa la coordinadora mi número es el 9 4 3 4 8 1 2 0 0 con ustedes su coordinador guillermo delgado eso ha sido todo por hoy se me cuidan bye